Para mí es una satisfacción nuevamente estar frente a ustedes, frente a los seguidores del Archivo General de la Nación del Perú. Están entonces frente a nosotros, todos ustedes, las personas interesadas en el patrimonio documental de la Nación. Ingresamos a esta segunda parte tratando sobre la información de los archivos y los poderes del Estado. Los poderes del Estado son pues los responsables del desarrollo social, económico y político del país, cuya misión no se puede cumplir sin el documento de archivo. Al realizar las actividades dentro del Estado vamos generando documentos y estos documentos van a ir formando los archivos. Más adelante iremos viendo de cómo se forman estos archivos. Por ahora tenemos una información general únicamente de la importancia que tienen los archivos en relación al desarrollo social, económico y político del país. y cómo es el tratamiento técnico de estos documentos. Siendo muy importantes los documentos en el desarrollo que acabamos de mencionar, sin embargo, no son tratados técnicamente. Se van dejando de lado quizás la importancia que tienen los documentos, no en todos los archivos, en gran parte de los archivos. Pero el fin de este coloquio es precisamente tornar a ser más conscientes a la población, al ciudadano de la importancia que tienen los archivos. Y con mayor razón, estos ciudadanos, gran parte de estos ciudadanos son funcionarios públicos y tienen que asumir conciencia de la importancia que tienen estos archivos. Los recursos para los archivos no están a veces programados. Los documentos de los archivos públicos y privados, si bien son base para la toma de decisiones por la información que tienen, sin embargo, como repito, no se programa un presupuesto establecido para el tratamiento de estos documentos. Esto, ¿qué hace? Trae consigo el alejamiento del ciudadano hacia el Estado, hacia las instituciones públicas y privadas, porque no reciben la información en forma oportuna, en el tiempo mínimo que se requiere, porque no están debidamente organizados. Y para esto, aquí en Perú, tenemos en funcionamiento el Sistema Nacional de Archivos y es necesario entonces conocer una breve historia del Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación tiene como misión conducir y controlar el desarrollo del Sistema Nacional de Archivos, orientado a la conservación del patrimonio documental de la nación a través de las técnicas archivísticas y modernización y capacitación especializada para optimizar los servicios archivísticos a la ciudadanía en general. Pueden ver ustedes ahí un órgano de línea, uno de los órganos de línea en este momento de acuerdo a la estructura, la Dirección Nacional de Archivo Histórico, que tiene a su vez la Dirección de Archivo Republicano, la Dirección de Archivo Colonial y la Dirección de Conservación. La visión del Archivo General de la Nación, ser una entidad líder y eficiente del Sistema Nacional de Archivos a nivel latinoamericano en materia archivística, con conocimiento técnico y científico, puesto al servicio de la sociedad como fuente de información e investigación confiable en apoyo a la educación, cultura, gestión pública y privada. Tenemos dentro de la estructura otro órgano de línea, que es la Dirección Nacional de Desarrollo Archivístico y Archivo Intermedio, que a su vez tiene la Dirección de Normas Archivísticas, la Dirección de Archivos Públicos y la Dirección de Archivos Notariales y Judiciales. Dentro de la breve historia que vamos a ver, y quizás parte de ella, obedece precisamente a la formación de los archivos aquí en el Perú. El documento más antiguo es de 1533, pero la preocupación de los archivos se inicia en 1605, donde el Virrey Marqués de Montesclaro convoca a Sancho de Salinas al Palacio Virreinal para que se encargue de los archivos. Pasamos ya, posteriormente ya a 1822, donde un incendio en el Ministerio de Guerra, en instalaciones del Palacio de Gobierno, antiguo Palacio Virreinal, pasa al convento de San Agustín. Es cierto, dentro de esta historia vamos a ver las peripecias que tiene el Archivo Nacional en un principio y luego el Archivo General de la Nación, pero esto porque se fue dando muy poca importancia a los archivos. Pero es necesario conocerla, porque a través de esta historia se podrán ir tomando y se están tomando decisiones positivas en torno a lo que es el Sistema Nacional de Archivos. El 14 de diciembre de 1859, en el gobierno de Mariscal Castilla, el general Manuel de Mendiburo consigue la emisión de una resolución suprema, disponiendo la fundación del Archivo Nacional, para reunir el Archivo de la Colonia, sin resultados positivos. Pero posteriormente, durante el mismo gobierno de Mariscal Castilla, se aprueba realmente la formación, la creación del Archivo Nacional, el 15 de mayo de 1861, promulgándose esta ley como Archivo Nacional. El 18 de mayo de 1864, se nombra el primer director a Santiago de Távara. Vamos pasando los años, en 1865, el presidente Manuel Prado lo suprime por falta de recursos, pasando a la Biblioteca Nacional como una sección. Pueden ver ustedes de qué manera, entonces, se van viendo los documentos de archivo. Pasan ahora como parte de la Biblioteca Nacional de Archivos. Aún no se tiene conciencia de la importancia que tienen los archivos. El 30 de enero de 1867, mediante resolución suprema, se nombra una comisión, cuatro miembros, para organizar el archivo. El 28 de junio de 1870, el presidente Balta expide un decreto devolviendo la vigencia de la ley de 1861. Pero, ¿qué sucede? Le asigna cuatro salas de la Biblioteca Nacional. En 1872, se inaugura el archivo nacional. Se nombra director a Manuel María Bravo. Nuevamente, se le va dando y se va entendiendo la importancia que tiene el archivo. En 1873, se establece la junta inspectora del archivo para colaborar con el director. Ven ustedes cómo, paulatinamente, se va entendiendo lo que son los archivos. Pero la guerra con Chile trae consigo una serie de dificultades en el archivo y a nivel nacional. Gran parte de estos documentos son saqueados y son llevados a Chile y están actualmente una parte en el archivo nacional. Y parte de ello, se ha recuperado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, realizando reuniones permanentes. Me tocó en esta oportunidad, como director nacional de archivo histórico, recoger esos documentos, gestionar esos documentos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y así, miren ustedes, esta historia va avanzando. En 1890, se recibe fondos del Ministerio de Hacienda, Cajas Reales, Real Aduanas, Real Hacienda. Y en 1997, el presidente Nicolás de Pierola dispone la reorganización del archivo, nombrando director a Luis Benjamín Cisneros. Ese mismo año, en septiembre, son separados los documentos referentes a límites, formando parte del archivo que custode actualmente el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por función, se entrega entonces estos documentos al Ministerio de Relaciones Exteriores. En marzo de 1904, es nombrado director Constantino R. Salazar. Sin apoyo fiscal, no logró mayor avance. Como ven ustedes, aún todavía no se tiene la conciencia de la importancia de los archivos. En 1914-1915, Luis Antonio Aguiguren realiza una activa gestión. Renunció al cargo porque no recibía el apoyo. Esta persona, muy interesada en los archivos, y gracias a esa gran historia que tiene la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, le pone el nombre a su archivo central, Luis Antonio Aguiguren. El 17 de marzo de 1919, el presidente José Pardo dispone una reorganización. Se separa de la Biblioteca Nacional, siendo director Horacio Urteaga, hasta 1944. Acá tenemos la figura de Luis Antonio Aguiguren, que renuncia precisamente porque no recibe el apoyo necesario. Y en 1943, tras el incendio de la Biblioteca Nacional, es trasladado al actual local del Palacio de Justicia. Local que es construido exclusivamente para el archivo nacional. En enero del 72, mediante el decreto ley 19.268, cambia el nombre a archivo, a denominarse Archivo General de la Nación. Y ese mismo año, mediante el decreto ley 19.414, se amplía sus funciones ya a nivel nacional. Ya podemos hablar casi de un sistema nacional. Mediante el decreto legislativo 112, retorna a depender del Ministerio de Justicia, como organismo público descentralizado. El año 82, el Reglamento de Organización y Funciones dispone que su órgano rector es el Sistema Nacional de Archivos. En este caso, el Archivo General de la Nación. Se crea como sistema nacional el año 91, mediante ley 25.323. Y el año 92, se emite su reglamento que iremos conociendo. Aquí tenemos algunos de los locales donde funciona actualmente el Archivo General de la Nación. Se otorga este local después de unos 62 años. Y actualmente tiene otro local en Pueblo Libre. Muy bien. De esta manera hemos concluido esta segunda parte y estaremos entregándole en cualquier momento una tercera parte. Muchas gracias. 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 Gracias.